A un año y medio de finalizar el mandato del alcalde Andrés Hurtado, cada una de las dependencias alistan proyectos para el remate del gobierno. Por ejemplo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se habla de continuar impulsando el turismo, la gastronomía y el empleo en la ciudad. Bueno, les cuento que venimos en el proceso de seguimiento de nuestro plan de desarrollo. Allí hay varias metas que se desarrollarán en estos últimos meses que tiene la administración y también estamos haciendo unas mesas de trabajo con los diferentes sectores para poder generar planes de acción puntuales que les permitan no solamente atender el plan de desarrollo, sino también las necesidades propias de los sectores. En cuanto a infraestructura, según el secretario Diego Herrán, se viene la mayor inversión en cuanto a temas de intervención de vías de Ibagué, uno de los grandes problemas de los últimos años. Se nos viene la mayor inversión histórica en cuanto a la malla vial de la ciudad de Ibagué. Esta semana estamos firmando ya y confirmando el convenio con el Departamento de Prosperidad Social, un convenio que nos va a permitir inyectar a la malla vial 7 mil millones de pesos en inversión. Adicionalmente, a mediados del mes de agosto, estamos adjudicando el contrato por 15 mil millones de pesos. Vamos a estar con 16 frentes de trabajo en todas las principales calles de la ciudad haciendo intervenciones, pero también el señor alcalde ha dado la directriz de hacer un paquete de inversión adicional de 25 mil millones de pesos. En educación se espera que el Fondo de Financiamiento Educativo cumpla con la entrega de las obras de los colegios, además de talleres para la convivencia en los centros educativos. Bueno, lo principal, que se terminen estas obras de infraestructura. Sin embargo, no podemos quedar no solamente en los temas de infraestructura, sino que tenemos que impactar de manera positiva todo lo que tiene que ver con convivencia escolar y todo lo que tiene que ver con la calidad educativa. Son temas que son también muy complejos. Efectivamente, para poder generar una buena calidad educativa también es necesario contar con una infraestructura adecuada y en ese marco digamos que los esfuerzos van enfocados principalmente a poder generar todo el tema de infraestructura. Y para usted, televidente, ¿qué debería hacer el alcalde de Ipagué antes de finalizar su mandato?